Hola amigos, yo soy Charly Valerio, bajista del TRI de México. El motivo de este mensaje es para hacer un llamado a las autoridades para evitar la tala indiscriminada del Bosque de las Peñas en el municipio de Jilotepec, Estado de México. Para dejarles a nuestros hijos un patrimonio cultural, una reserva ecológica en donde se están perdiendo especies en peligro de extinción y definitivamente dejarles uno de los últimos pulmones que quedan vivos en el Estado de México. Ojalá las autoridades nos apoyen, necesitamos juntar 300 firmas para evitar la tala indiscriminada, porque ellos nada más van a comercializar con la madera, pero van a aniquilar uno de los pulmones fundamentales de nuestro querido Estado de México. Ok, soy Charly Valerio, bajista del TRI, les mando un beso, un abrazo, bendiciones y ojalá nos hagan caso las autoridades. Saludos. Saludos.